Esta tarde nos encontramos a solo una cuadra de distancia de Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur. Estadio Jamsil será el amputador para el partido de béisbol esta tarde entre los Tigres de KIA contra los Osos de Dusan. Estadio Jamsil será el amputador para el partido de béisbol esta tarde entre los Tigres de KIA contra los Osos de Dusan. Para los Osos de Dusan cada los siguientes partidos serán importantísimos ya que tratarán de mejorar su posición en la postemporada e intentar llegar a la final por la quinta vez consecutiva y sobre todo ganar la serie coreana. Algo que no se les hizo el año pasado ya que perdieron la serie a los Wyverns de SK después de una serie emocionante que llevó al máximo de 7 juegos. Para los Tigres de KIA solo se podrá enfocar en mejorar el club durante el periodo de descanso y preparar lo más posible para la temporada que viene si gustan tener el éxito que los llevó a ganar 11 campeonatos. Haremos una breve pausa al regresar, continuaremos con el vlog y el partido de esta tarde. Esta presentación de Liga Coreana de Béisbol es presentada por LG, por SK Telecom y por Clem Buteroy, el asteroide oficial de Saúl El Canelo Álvarez. Este tranza Raza es su compa el Chicano Chingu de nuevo, acá reportando del lindo Hangu. Entonces tengo una sorpresa para ustedes hoy Raza, ahorita vamos a ir a un partido de Béis, estamos ya aquí afuera del estadio Jamshil que está aquí en Mero Seúl. Este partido de hoy va a ser entre los Tigres de KIA y los Osos de Dusan. Muy emocionado, es el segundo año que me toca venir acá al estadio Jamshil a ver un partido de Béis, entonces pues hay como siempre emocionado para estar en el partido de nuevo. A las afueras del estadio hay varios diferentes puestos que venden diferentes comidas y tragos que por cierto se pueden meter al estadio sin ningún problema. Al entrar al estadio se siente una atmósfera que nunca he encontrado yo en un partido de Béisbol antes. Mientras el deporte sigue igual a lo que se puede encontrar en los Estados Unidos o hasta en México, los aficionados hacen el mismo nivel de bulla como a los aficionados de fútbol mexicano o fútbol americano durante todo el partido. ¡Suscríbete! 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 El deporte del Béisbol en Corea recorre hasta los principios del siglo XX donde se reporta que misioneros americanos introdujeron el deporte en el 1905. En el 1921 un conjunto de jugadores profesionales americanos le caeron a Cedul durante una excursión del oriente y jugaron contra un equipo de coreanos locales. Los americanos ganaron 23 a 3 pero desde esa época el deporte creció en popularidad por todo Corea. En el 1982 se estableció la liga de la organización de béisbol coreana conocida por sus siglas como la KBO. Hoy en día se encuentran 10 equipos quienes juegan en esta liga. Las Águilas de Hanwha ubicadas en Daejeon. Los Tigros de Kia quienes son de Gwangju. Los Twins de LG y los Osos de Busan quienes comparten el estadio Jamshil en Seúl. Los MC Dinos de Changwon. Los Héroes de Kiwon quienes también son de Seúl. KT Whis quienes vienen de Suwon. Los Giants de Lotte quienes son de Busan. Los Leones de Samson quienes son de Daegu. Y mi equipo favorito, los Wyverns de Eske quienes vienen siendo de la ciudad de Incheon. Bueno Reza pues acabamos de salir del partido de acá de Béis. Ganaron el equipo de acá, los Osos de Busan. Ganaron un puntaje de 6 a 2. Terminando el partido tuve un cambio de alianzas. Aquí me puse mi playera de Busan. Y los aficionados de Kia casi me mataron a chingazos. Pero no, como siempre están bien padres los partidos de acá. Y pues acá bien emocionado de poder estar acá y todo. Y pues sí, a ver qué más hacemos ahorita ya que salimos del partido. ¿Qué pasó Reza? Pues aquí ya regresé a mi departamento donde estoy ahorita. Ya regresé del partido y todo. Pues ya vieron las playeras que agarré. Pues aquí ya estoy tratando de coleccionar pues playeras de béisbol coreanas. Entonces pues aquí la que agarré el año pasado. Es el equipo de Eske Wyverns. Que son basados acá de Incheon. Es la ciudad donde me quedé de primera vez. Esta no tiene nada acá atrás. Pero estas son las playeras que me agarré hoy mismo. Eran el equipo de los Kia Tigers. Los que agarraron una santa friega hoy. La agarré del jugador de Choi Young-U. El jugador de este equipo. Y luego por cierto que hasta pude agarrar también una gorra, una cachucha de este equipo. Y también pues la playera que me agarró una santa friega. Pues era la playera de los Osos de Busan. Esta playera la agarré de Kim Jae-Hwan. Y pues sí, pues de todo en todo. El béisbol coreano pues es muy interesante. Pues el béisbol coreano pues es la misma regla. Así mismo todo el béisbol estadounidense. Nomás que la atmósfera está mucho más diferente. Les dije a mis amigos que estaban ahí. Que la atmósfera se me afigura más como la atmósfera en un partido de fútbol americano o fútbol mexicano. Y pues o sea, mucho ruido, mucho ruido que se está haciendo por todo el partido. Y también como que involucra más a los aficionados de ahí. Y pues sí, pues bien padre toda la atmósfera ahí en el estadio Jamsi siempre. Ya que regresé para Corea este año. Era una de las cosas que quise hacer. Era regresar al estadio, si no al estadio Jamsi. O al estadio de los SK Wyverns pues para ver un partido en vivo. Gracias a mi Diosito Santo que sí me concedió eso. Hoy luego pues otra cosa que quise mencionarles a ustedes. Para toda mi raza que está pues viendo por de fuera de acá de Corea del Sur. Pues hoy se celebraba el día de Chuseok. Es un día feria de acá de Corea que viene siendo parecido al día del pavo. O el día de acción de gracias estadounidense. Un día acá en Corea que se celebran los tiempos antiguos. Que se celebraba para que les diera una buena cosecha. Pues en los tiempos donde cosechaban y sembraban las comidas de ellos mismos. Y pues hoy se celebraba un día feriado. Y se me hizo bien interesante porque más temprano. Antes de salir para el estadio Jamsi. Salía a comer algo. Acá por las calles acá en Chumuro. Y fíjese bien callado todo. Las carreteras. Bien poquitos carros. No había mucha gente. Y pues era lo que se me hizo bien extraño. Porque casi siempre acá en Corea. Mucha gente. Mucho ruido que se oye por donde quiera conocerlos. Pero pues hoy era diferente. Porque pues toda la gente estaban en sus casas. Pues ahí celebrando chuzo con sus familias. Comiendo. Vi reportajes en las noticias. Que ayer que vino siendo jueves. Mucha gente que vivían en Seúl. Salieron para las otras ciudades. Para pues para visitar a sus familiares y todo. Y estaban diciendo que las carreteras ayer estaban muy congestionadas. Entonces se me hizo bien interesante eso. Toda la gente que estaba en la ciudad. Saliendo para otras ciudades. Escuché que unos se iban para Daegu. Otros para Daejeon. O sea. Pues las ciudades más pequeñonas. Que están alrededor de Seúl. De cualquier manera. Raza. Pues les agradezco mucho. Por haber venido conmigo. Al estadio Jamsil. Pues a ver. Un partido muy bueno. Y muy emocionante. Como siempre. Los partidos de Béisbol Coreano de acá. Y de cualquier manera. Si les gustaron este video. Raza. Les pido que le de like. Y como siempre. Coméntenme. Si tienen una idea. Que quieren ver en el siguiente video. Ahí por favor. Coméntenme. Me gustaría oír sus opiniones. Muchísimas gracias. Como siempre. Y ahí nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.